Música Con los rasgos orientales, ingles, alemanes y pocas palabras Con práctica y estrategia en la zona de guerra comandan teantras Veneno trae en las manos cobrando pecados que no se perdonan Tanta se vuelve pereña que arrasa con ton como abarredora Música Lo disimpo de lo chido, del cial en el río, se mancha la espada Eso lo sabe Rodrigo, el chino lo elegido para la batalla Con la bandera en el hasta defiende la plaza aunque corra la sangre Y con su madre en el otro le brinda su apoyo que le ve ángel Música El compañero le puso su marca Varios calibres de plomo, santezana, plomo y calavera Corporación MP, estamos al 100 aquí donde sea Llega marcado su cuero, es corto de negro y la sepa en el piel De delinciones grabadas con cara cortada, destinos cartel La nueva generación recluta mejor y se visten de luto El villar y la barca, Marvis, la banda, esos son su lujo Hay gente y compañeros que andan en el fuego y siempre están con uno Son Gonzalo el Machopieto, Manuel el Odeano y el número uno Ellos no se andan con cuentos, son causa y efecto, son mente maestra Puro calibre efectivo que contra enemigos retoran la guerra A la destra del padrino, ganando casquillos de pie de legado Es uno del comandante que apreció a los grandes y los altos rangos El chino viene de oriente, cinco mundo siete, me ve de peligro No se vayan a enfermar, que por Culiacán anda suerte de vivir